Yo creo que son esas fiestas con sabor local, con sabor baracaldés y como ves aquí todo el mundo que tiene día libre aprovecha de subir a Santa Agueda porque es verdad que es una tradición para nosotros muy entrañable, es una fiesta de familia, de cuadrilla. Aquí la tradición siempre ha sido subir el día de Santa Agueda y el domingo siguiente, aunque es verdad que mucha gente sube también el domingo anterior y de hecho ayer hubo muchísima gente aquí también en la zona de la ermita así que bueno, el tiempo encima acompañó, así que bueno, pues disfrutaremos. Tiene mucha devoción y hay mucha gente, de hecho ya ves que hay una misa cada hora y bueno, pues también son tradiciones y a la gente le gusta y de hecho hacen un esfuerzo de hacer misas cada hora. Hemos puesto también taxis para subir desde Castresana porque hay mucha gente mayor que le hace mucha ilusión subir a Santa Agueda y venir a misa en la ermita y bueno, pues que a la gente que no puede subir ponemos taxis para que puedan subir y que nadie se lo pierda. Es verdad que son cuestas importantes, sobre todo subiendo desde Castresana y ya hace años que pusimos el servicio de taxis para que todas las personas con problemas de movilidad o gente mayor, pues que les hace muchísima ilusión subir aquí, venir a misa, tomarse el chacolí de zubileta y bueno, y luego ya bajar de acá hasta tranquilos. Que nada, que son dos kilómetros y medio. Esto es poquísimo. Esto es un pase. Tardado más o menos esos dos kilómetros y medio. Media hora. Media hora. Media hora. Y tranquilos. Media hora y tranquilos. Sin sudar la camiseta. Sin sudar y parándose a hacer cositas la perrita. Que también ha cumplido con la tradición. Eso, exactamente. ¿De dónde venís? Contadme un poco, traéis la camiseta, que sois de un club de montaña. Grupo Alpino Arror Hecha de Burceña, de Baragallo. Este año cumplimos 75 años. Nos habéis visto en la tele, nos habéis sacado, ha sacado la secretaria, ha estado con la alcaldesa y todo esto, porque este año tenemos un año con muchísimas... Con muchas actividades, por si de ese... Con muchas actividades, muchas actividades, porque este 75 aniversario. Estamos muy ilusionados. Estamos trabajando mucho aquí, gracias a la secretaria. Estamos trabajando y para que salga un año muy bonito y que dejemos huella en el ayuntamiento, para que se vea que tenemos un pueblo importante y un club con 75 años no se cumple todos los días. Ahora, como somos bastante jubilados, subimos el día, pero si no, subimos el domingo antes o el de después. Normalmente el de después, porque la repetición es el que viene, no ayer. Ayer nos decían 40.000 personas, pero realmente es el próximo domingo. Ayer no vale, es la repetición. Muy buenas, que aproveche. ¿Qué tal está el talo o el bocadillo? Está muy rico, el bocadillo de panceta. ¿Bocadillo de panceta? ¡Qué bueno! Buenísimo. Lo han cogido aquí, ¿verdad? Sí, lo hemos cogido, donde siempre. Es tradición subir aquí en Santa Aguera y comer... Es tradición, yo desde niña. Sí, todos los años. Todos los años se intenta no faltar, ¿verdad? Eso mismo, y el mismo día de la fiesta. Y encima, ¿qué día ha venido o ha salido más bonito? Un día buenísimo, pero hemos subido con mucha lluvia y barro también, o sea... ¿No faltan aunque llueva, truene ni haga frío? No, nada. Es tradición. Y eso, si no es indiscreción, ¿cuántos años se remonta? ¿Cuántos años llevan subiendo? Sesenta y tantos. Ya tienen ganada a la santa, ¿eh? Porque tenemos ya muchos años, ¿eh? ¿Y de dónde suben? ¿De dónde vienen? Desde Zarroza, siempre. ¿Y siempre caminando? Siempre caminando. Siempre caminando. Hoy también caminando. ¿Qué le piden a la santa? ¿Suelen pedir algo? ¿Suelen estar en misa? ¿Piden alguna cosa a la Santa Aguera? Eh, tenemos siempre por tradición ya subir y cantar Santa Agueda en la iglesia. Y le pido, pues lo de siempre, salud para todos. ¿Usted me podría contar la historia? Que yo me intento enterar de quién era Santa Agueda, me dicen una santa, bueno, feminista, que protege también, ¿no? A las mujeres, bueno, y a todos. Que el rey le cortó los pechos porque no quiso acostarse con él, según la historia. Y le hicieron mártir, ¿no? Eso, la hicieron mártir por eso mismo. Y protege, me imagino, como San Blas, el tema del cuello, pues ya me imagino... A las mujeres, dicen el pecho. O sea, que eso es lo tradicional. Bueno, ¿subirá el próximo domingo, que es ya la repetición? El próximo domingo no lo sé. Espero sí, pero ya veremos. Depende del tiempo que creo que dan lluvia. Eso es. El día de Santa Agueda siempre subo. ¿Cuál es el menú que tienen por ahí en el táper? Hay de todo. Hay de todo, a ver. Tortilla, bacalao desmigado, pero albardao, un bocadillo de bacon y no sé qué historias. Y bueno, pues un poquito de vino también. Para hidratar también, ¿no? La bota de vino que no falte. Hombre, por supuesto. Bueno, ¿y quién ha sido el chef, el cocinero, que ha hecho estas maravillas? Pues ahí está mi hermano, que es el artista, que se ha levantado a las siete de la mañana, creo. Hombre, ¿y esto es tradición, que el pobre se levante tan pronto para venir a Santa Agueda? Tradición de toda la vida. De traerse la comida y estar aquí a gusto. Tenemos ya un montón de años de toda la vida, que dicen. ¿Suelen subir todos los años? Todos los años. El día de la Santa. Justo el día, ¿no? Ni antes ni después. Ni antes ni después. El día de la Santa, que es hoy. Ayer no fue Santa Agueda, Santa Agueda es hoy. ¿Y cuántos años llevan ya subiendo, si no es indiscrecio? Pues muchos, de toda la vida. De toda la vida. ¿Ustedes de dónde vienen? Yo vengo de Bilbao, concretamente, pero yo soy nacido en Baracaldo, con lo cual está todo dicho ya. De Baracaldo de toda la vida. Y viniendo aquí, de siempre, de niño, de cuatro años, de cinco, de seis, pero... Tiene algo especial, ¿verdad? Subir aquí a la ermita, comerse algo, estar a... Tiene algo especial, sí. Sí, sí, ya lo creo. ¿Y usted ahora que vive en Bilbao, ha venido andando? Me imagino que no, ¿no? Ha venido en el metro y luego ha subido a pie. Y hay gente que ha subido al monte, a la Ruelecha, que es también una tradición subir al monte y hacer un poco de tiempo. ¿Para echar aquí el día o se bajan? Marchamos ahora, sí. ¿Han estado en misa? ¿Han estado dentro? No, y si hay un poco de suerte, igual algunos de aquí se ponen a bailar un poquito. Con un poco de suerte, con el chisto, seguro que bailan. No me digan que van a hacer la guntasuna. Claro, claro. Hay que bajar un poco también la comida, ¿no? No, esto no es nada, por Dios. Eso solamente es el inicio, ¿no? No es nada, luego viene lo gordo. Luego tenéis jamada, luego tenéis comida. Sí, sí, luego tenemos comida. ¿Se reúne con los de Baracaldo? También tradicionalmente, sí, sí. Yo soy de Baracaldo, o sea que me junto con los de mi pueblo. Exactamente. Vivir en Bilbao es una circunstancia, pero bueno. Luego entonces van a bailar. Esto es un momento también bonito, que a la gente le gusta disfrutar de sus danzas. Muy bonito, muy bonito. Y a la guntasuna, que además, hombre, ustedes son amigos de Tele7, ¿qué decir? Este año hacemos 75 años. ¿Están de celebración? Sí, sí, estamos de celebración. ¿De dónde venís? ¿De dónde son ustedes? De Baracaldo. Somos de una asociación de jubilados de Baracaldo. Sí. Somos senderistas, nos juntamos un montón de gente a andar y hemos subido a Santa Guedá. Así que... O sea, en su asociación suelen subir, suelen ir a hacer rutas, ¿no? Sí, sí, dos veces a la semana. Pero rutas largas o tres. Depende, a veces hasta tres días salimos a andar. ¿Y por dónde van? ¿Solamente por Baracaldo? Pues, no, no, vamos hasta Bacchio y por la parte de Bermeo, por la parte de... por todos los sitios. Andamos todos los caminos. Está muy bien, ¿no? Esto es actividad, ¿no? Física y también viene bien para lo mental. Nos viene bien, sí. Así nos cuesta poquito subir. ¿Cuánto son mujeres en la asociación? No, mira, 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 mira. Ah, yo iba a decir, ¿dónde están los chicos? Los hombres aquí, ¿eh? Todos... Están muy separatistas los hombres. Todos son donantes de pelo, mira. Oye, está muy bien que donen, ¿eh? Que donen. Que llevan gorrita para disimular. Sí. Llevan gorra para disimular. Oye, pero bien guapos, bien lozanos están ellos. Sí, son maridos. ¿Cómo se nota que lo de subir, andar y esto, viene bien? Nos viene bien, bien, sí. Oye, ¿suelen subir todos los años a Santa Guedá, además de otras rutas? Sí, y vamos a volver a subir el miércoles con el grupo de senderistas. O sea, que si queréis ver a todos, aquí estaremos. ¿El miércoles repiten con todo el grupo? Sí, el miércoles el grupo de senderistas general. ¿Y luego el domingo, que es el día de la repetición? Ese día ya no. Aquí vengo muchos días, yo durante el año mismo, ¿eh? Sube mucha gente a Santa Guedá. Es muy normal venir y encontrarte mucha gente. O por ahí arriba, peñas blancas y todo eso, por ahí arriba. Es un buen camino y viene muchísima gente. Se está muy bien por aquí. Pero lo bueno es venir desde Baracaldo andando, ¿no? Hacer trampa y ven desde Baracaldo, Baracaldo andando. Desde Baracaldo andando, normal. ¿Cuántos kilómetros son más o menos? ¿O cuánto tiempo? Unos cuatro kilómetros. Hemos tardado como hora y media en total. Igual ni ha llegado. Sí, sí, hemos venido a un ritmo bastante... A un ritmo majo, ¿eh? Sí. ¿Se le pide algo a la Santa? Ustedes, no sé si suelen entrar también y se le pide algo. Yo sí, vamos, he entrado adentro, estás un ratito y nada más. No soy muy creyente, pero bueno, pero las tradiciones son las tradiciones. Pero vamos a vernos el año que viene. Sí, exactamente. Y hay que seguir respetándolas y respeto a los que tengan sus creencias. Una cosa es que tú creas o no creas, pero hay que respetar. Y yo vengo ahí y con todo mi respeto he estado un ratito dentro, me he salido y ya está. No creo que haya faltado a nada. Decimos que estemos así de bien para el año que viene, que volvamos a vernos. Efectivamente, lo bonito es al año que viene podernos otra vez, juntarnos aquí todos otra vez. ¿Van a bajar con rosquillas o con cordón de San Blas o con una hogaza de pan? O ganar algo, seguramente. Que no son dulzones, ¿no? Yo soy muy dulzón, pero tengo azúcar, no puedo, no debo. Mejor entonces un talo con chorizo o un caldo, ¿no? Como lleva la compañía. Ya lo hemos tomado los talos. Exactamente, el talo con chorizo lo hemos comido. El caldo rojo, me dice. El caldo, sí, también. No pensé que era caldito, bueno, parece caldo, ¿eh? Vamos, mira, es un caldo rojo, muy bueno. Bueno, como es un lunes, pues no ha subido mucha gente, pero bueno, va bien, va bien. La gente que ha subido se lleva sus rosquillitas y su cordón. O sea que por lo menos pica porque esto, claro, es muy atractivo, es que huele casi desde abajo. Pues sí, la verdad es que es muy rico y es una cosa que no comes a menudo, solo en Santa Agueda y algún otro día. Bueno, son las rosquillas tradicionales de anís. Es que lleva, a ver, ya sé que es receta secreta, pero ¿cuáles son los ingredientes? Pues son ingredientes naturales. Sí, sí, lleva, pues es que anís, azúcar, huevo. Mejor imposible. Eso es, eso es. Mejor imposible. Me está diciendo que la gente se lleva mucho las rosquillas de anís, pero también otro tipo de rosquillas, ¿verdad? Sí, la frita también le gusta mucho. Esta se llama frita. Esta está frita y está al horno. ¿Suelen estar siempre aquí en Santa Agueda y el fin de semana anterior y posterior con el puesto? El día de Santa Agueda y el fin de semana posterior, el domingo posterior, que se llama la repetición, siempre. Sí, desde hace igual, no sé, 40 años. ¿40 años llevan con el puesto? Posiblemente, 40 o más. Yo unos 25, pero la familia 40 años. Se ha ido pasando la tradición de generación en generación, ¿no? Sí, 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 mi suegra y las hijas. Es un buen día, como decimos, para vender, bueno, caramelos vemos y cordones de San Blas. ¿Cómo va también la venta de los cordones? Porque hay que, cuéntame un poco la tradición, que yo nunca me aclaro cuándo hay que quemarlo. A ver, son, se ponen y nueve días después se queman. Nueve días, hay que tenerlos en la garganta. Y nos protege también a los que trabajamos mucho con la voz de cantar. Pues es verdad, porque trabajáis mucho con la voz, es vuestro punto débil. ¿Cuáles son los que más se venden? Los tradicionales, de color quizá el morado, con la icurriña, ¿qué es lo que más se vende? Aquí en Santa Guerra se lleva mucho el que llaman el de baracaldo, el azul y el negro y el amarillo, y icurriña y atleti, muchísimo. Pero todos en general, ¿eh? Hay mucho color y mucha variedad de gustos. ¿Qué compra más? ¿La gente más joven, los mayores, por eso de las tradiciones? Todos, porque la gente joven, como han subido con su amama o con su haitite, siguen viniendo y siguen comprándolo. Además, no es caro, comprar un cordón no es dinero. Somos del atleti, básicamente. ¿Para cuántos llevan los cordones? Que he visto que llevan unos cuantos. Llevamos siete, mira. ¿Para quiénes? A ver, cuénteme. Ya te cuento, para toda la familia. Tenemos los de la icurriña, los del atleti y los de la mujer. O sea, y damos para toda la familia, para la cuñada, para los sobrinos, para el hermano, para la madre, para la hija y para más, ¿no? Porque no hay más en la familia. ¿Y le suelen encargar o es así un regalo que ustedes suben? Sí, pero cuando subimos los cogemos y andes con la madre más joven y vas a coger los cordones, pero ahora ya tienen más años y nos los encargan. ¿Y suben hasta aquí, hasta Santa Aguera? Bueno, subimos por costumbre, vamos, porque somos de aquí cerca, entonces es una fiesta muy tradicional. ¿Han subido andando? Sí, hemos subido andando. Estupendo todo, aquí ha estupido y qué ambiente, da gusto. Hemos disfrutado muchísimo de Santa Aguera, muchísimo, muchísimo. Hemos llegado a misa de doce, hemos disfrutado de la música, de las canciones. Aquí estaba también Goicochea, nuestro jugador del atleti, que seguramente lo habéis entrevistado. Y aquí esperando a que salga el talo con chorizo, que tiene un aspecto fantástico. Y aquí estamos las amigas, pues, a ver, hemos probado creo que de todo. Sí, ha rulado talo, bocadillo, todo. Ahora falta que lo saquen para comerlo, pero bueno, ha estado estupendo la jornada. Da gusto que no se pierdan esas tradiciones, que son muy bonitas, van a ser tonterías. Esto está muy bien y sigue, sigue la tradición de la romería, me encanta. ¿Ustedes suelen venir también todos los años? Procuro venir, procuro venir. Así que vamos a procurar, mientras la salud nos aguante, que esperemos que aguante, aquí vamos a estar todos los años dando la castaña. ¿Han madrugado mucho? ¿Han venido muy pronto? No, hemos... Llevadero, pero hemos ido antes al supermercado y hemos llenado... ¡Uy! Hemos llenado la mochila de zanahorias y todos los burritos, caballos del camino, han desayunado fantásticamente bien. Porque se han comido las zanahorias, digo, creo que va a ser esta tradición todos los años. La mochila con zanahorias y todos los animalitos del camino, que estaban como locos, todos los burros, todos los caballos, todo lo que había por ahí han comido estas zanahorias. La mochila con zanahorias y todos los burritos de zanahorias y todos los burritos de zanahorias. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!